Con la participación de productores y emprendedores de Nueva Segovia, se realizó Nocotala Expo Café 2021, desarrollada en un esfuerzo articulado entre las instituciones que integran el sistema de producción. En el caso del INSA, también tenemos un papel fundamental, lo que es la vigilancia fitosanitaria de este producto, desde que el producto está en suelo, que es la planta, parte de su proceso y dirigirlo a que estos productos sean certificados para que haya mejor calidad y sea mejor vendido y eso nos ayuda a que cada vez exaltemos más niveles a nivel internacional. El café de Nueva Segovia, por su calidad, por su naturalidad, por sus atributos, ha llegado no solo a nivel nacional, sino que a niveles internacionales. No lo decimos nosotros, lo dicen expertos, lo dicen consumidores del mundo entero. En el acto de apertura, se reconoció la labor de los emprendedores y productores de café, en un continuo esfuerzo para mantener los estándares de calidad del grano nicaragüense a nivel internacional. Gracias a ello, se ha venido levantando esta economía en este país a través de este rubro, con la calidad y la calidad del café que tenemos en Nueva Segovia. En esta presentación ya tenemos un producto terminado, como lo que es el café molido, tostado, y entonces en este empaque de introducción le damos un color vistoso, llamativo, para atraer al cliente y así que ellos conozcan un poco lo que son los sabores que tiene este rico café. Excelentísimo el apoyo, el acompañamiento, permitirnos participar en esta actividad sin ningún costo. Fortalecer las capacidades en el proceso de la transformación productiva, para dar valor agregado al grano de oro, de cara a una mejor comercialización, que favorezcan económicamente al sector, es el principal objetivo.